Buenos días, Gastón, y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Aquí, bueno, tratando de colaborar en lo que es la difusión de lo que ustedes han preparado como cronograma, que va a ser a partir de la semana que viene. Exactamente. Bueno, hoy llegaron las vacunas, están en los centros de salud, pero hoy, mañana y pasado, va a ser para personal de salud, puntualmente. Bien, eso es una cuestión más interna, ¿no? Sí, internamente, exactamente, y ya a partir de la primera semana de abril, estaríamos empezando a vacunar a personal de riesgo, a personas de riesgo, que son diabéticos, asmáticos, mayores de 65 años. Bien, eso, decías, será a partir de abril, puntualmente, el primer día de abril, que es el miércoles próximo. Exactamente, estamos esperando que lleguen hasta la segunda partida de vacuna, como para poder tener un buen stock y empezar a vacunar, así que yo calculo que para el primero. Igualmente, se va a estar informando por medio de la página de la Secretaría de Salud, y se va a estar informando bien si el primero ya contamos con todas las vacunas, pero hasta ahora sí. Bien. Miguel, ¿y cómo va a ser la, digamos, la modalidad de vacunación, teniendo en cuenta la cuarentena? Eh, pueden entrar a la página, puntualmente, del centro de salud, de la Secretaría, donde va a haber distintos centros de salud, la información donde se está vacunando. Va a ser diferenciada, va a haber un grupo de menores, de niños, en un horario, y adultos en otro. Uh-huh. Entonces, por ahí, cada centro de salud va a tener una modalidad, de acuerdo al personal que tiene. Bien. Eh... Se va a estar vacunando en el centro de salud, se va a estar haciendo un equipo móvil a los geriátricos, y personal, persona mayor de 65 años, o de riesgo que no puede asistir al centro de salud, se irá a vacunar. Bien. ¿Nadie va a estar vacunando en un domicilio particular? Digo, no, por lo menos de parte de la Dirección de Salud Pública, porque pienso que... No, sí, salvo que sea necesario la situación. Si la situación la acredita, la vamos a hacer. Bien. No, pero digo, ¿no hay previsto un operativo que haya gente que esté tocando timbre ahora y decir, venimos a vacunarlo? No, por ahora, mira, por ahora, no. Si lo implementamos, se estará avisando y lo daremos a conocer. Eso a la población que, digamos, vamos a comunicar a la población que se va a ir en tal barrio, se va a hacer esta modalidad, pero eso se va a avisar puntualmente por los medios. Bien. Eh... Yo lo pregunto porque nunca falta algún vivo, eh, que... Exactamente. Que utilice esto para aprovecharse de una determinada situación y que, en definitiva, termine engañando a un vecino, ¿no? Exactamente, exactamente. Igualmente, como van a recalcar de nuevo, si vamos a utilizar esa modalidad, se va a estar avisando puntualmente por los medios. Bueno. ¿Cuál es dentro de la situación? Porque hay como muchas cuestiones acerca de la vacuna antigripal, ¿no? Hay gente que dice, sí, yo me la aplico todos los años. Y hay gente que dice, no, yo no me la aplico porque me termina dando gripe. Bueno, es una... Matemos algunos tabúes que hay sobre eso. Exactamente, exactamente. No, muchas veces ha pasado que coincide que se resfría puntualmente a los pocos días de colocar la vacuna, y bueno, es una casualidad, puntualmente, lo que hace la vacuna es antigripal y va a estar contra la neumonía. No hay vacuna contra el coronavirus, eso hay que recalcarlo. Es una vacuna antigripal. Pero, digo, ante la pregunta, decir, ¿me tengo que vacunar? Yo habitualmente no me vacuno, soy una persona mayor de riesgo. No, no. ¿Cuál es la recomendación? Hay que vacunarse. Bien. Pacientes mayores de 65, de riesgo, y el personal de salud y embarazada, que va a ser en la tercera etapa. Bien, porque, a ver, yo lo trato de razonar desde el sentido común. Según, esto va a prevenir un cuadro que puede llegar a mostrarse... Prevenir el cuadro y si podés, digamos, y si tenés gripe, va a ser muy leve. ¿Va a ser muy...? Leve. Claro, digo... Los síntomas van a ser muy leves en el caso de griparse. Pero, digo, de no vacunarme, ¿puedo llegar a correr el riesgo de estar ante un cuadro que pueda ser muy parecido al de coronavirus y entrar en esa cuestión? Ah, exactamente. Sobre todo para pacientes de riesgo. Por eso digo, los pacientes que no son de riesgo, no hay que vacunarse. Los pacientes que no son de riesgo, no. Bien. Los que son de riesgo, obligatoriamente, deben vacunarse. Exactamente, exactamente. Hay que vacunarse. Después, digamos, llamando a los centros de salud puntualmente, pueden evacuar cualquier duda que tengan. Por ahí está bueno explicar un poquito los centros. Hay cinco centros municipales y dos provinciales. Vamos a explicar eso. Los provinciales. ¿Lo recuerdas? Los provinciales. Los provinciales. Los provinciales. Los provinciales. Los provinciales. Los provinciales. Y bajada grande. Después tenemos la Concepción, el CIC, Roca Mora, Villa de Alomaz Norte, Villa de Alomaz Sur y el vacunatorio en calle Perú. Salud pública. Claro, salud pública es el tradicional hospitalito que le llaman. El hospitalito en calle Perú. En calle Perú. En calle Perú. Miguel, bueno, y todos estos lugares van a estar habilitados a partir del primero de abuelo de la semana. abril para la vacunación con los respectivos horarios y las edades correspondientes. Exactamente, exactamente, exactamente. Bien, Miguel. Así que estaremos esperando. Ahí está. Salgo ahora del cronograma y dos renglones de cómo estás viendo la situación y el comportamiento en Concepción del Uruguay. No, el comportamiento de la gente con la cuarentena ha hecho caso. La verdad que se ve muy poca gente en la ciudad. Así que, bueno, venimos trabajando fuertemente, coordinando acciones. Por suerte, hasta ahora no hemos tenido ningún caso positivo de poder habernos en la ciudad. Así que, bueno, eso es alentador. Miguel, como siempre, muchas gracias. Y aquí estamos, si hay que avisar alguna cuestión de este cronograma estipulado, sé que es un cronograma que lo han preparado y que también van a estar viendo y observando cómo es el comportamiento de la gente, ¿no? Respecto de los horarios y demás, así que estamos aquí para lo que hayan que informar. Muchísimas gracias, Gastón, y saludos a todos los bienes. Miguel Toledo, director de Salud Pública de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Creo que fue muy claro. Si usted no está dentro del factor de riesgo, no tiene que vacunarse. Ahora, si usted está dentro del factor de riesgo, obligatoriamente se debe vacunar. O sea, va a ser a partir del primero de abril, próximo miércoles, el primer día del mes de abril, en los centros de salud, tanto municipales como provinciales, ¿sí? En los centros de salud municipales como provinciales. Con horarios. Los horarios los va a poder observar en la página de Salud Pública, en la página de Facebook de Salud Pública. Si usted puede buscar la página y ahí van a estar detallados los horarios y va a haber una segmentación de edades para chicos y para personas mayores con horarios. Lo que por favor se solicita, se pide, es que esos horarios se respeten para que, sobre todo, la gente que está a cargo del operativo pueda hacer un trabajo eficiente. Y en el menor tiempo, lograr la mayor cantidad de personas vacunadas. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, alberdi 785, 428926. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios. Vamos a adaptar y estaba considerando, digamos, quedarme en mi casa aún, o sea, por miedo al riesgo, ¿no? Y por suerte, en todos los lugares a los que tengo que asistir con el camión, digamos, han tomado los recaudos necesarios para evitar el contacto, para mantener a la gente aislada. ¿Cuáles son esos recaudos, José? Sí, por ejemplo, el trabajo habitual hace que uno llegue a una fábrica para cargar o descargar y tenga que presentar documentación, interactuar con mi personal de portería, de expedición, de logística. Y en casi todos los lugares o en todos han puesto libros sellados, como los bancos, con pequeñas rendijas para pasar la documentación. Y todo lo que se pueda hacer de manera, digamos, a la distancia, sea por un mensajito de texto o por una seña con la mano de lejos, se ha hecho así. De manera que entras y salís de un lugar prácticamente sin darle la cara a nadie o viéndosela a varios metros de distancia. Y eso se repite en, ya te digo, todos los establecimientos que he visitado y han hecho más seguro y viable la posibilidad de seguir abasteciendo y seguir trabajando. Y ahora hago un paréntesis, ¿no? Porque estamos hablando de la situación del coronavirus. Pero te pregunto, ¿cuántas de estas medidas crees que, más allá de estar hackeados como estamos con el coronavirus, deberían formar parte de tu trabajo cotidiano y normal? Lo digo porque tal vez en otros lugares que tuve el gusto, digamos, tuve la oportunidad, y fue mucho gusto también, pero la oportunidad de conocer, esto es así. Digamos, no hay tanto contacto como sí tenemos aquí en Argentina. Sí, yo creo que es una cuestión cultural que invade el área de trabajo, la cuestión de saludarse cuando uno se va, cuando uno se va, digamos, que yo creo que sería oportuno aprovechar esas prácticas sanitarias para dejarlas implementadas, ¿no? Yo noto, por ejemplo, el camionero, por diosicracia nacional, es muy gregario, ¿no? O sea, hay tres camiones parados en un lugar esperando y hay una ronda de mates al lado de alguno de los vehículos, con la sombra de algunos. Y ahora todos estamos evitando esa situación, cada uno se queda en su cabina, nos saludamos, viste, un bocinazo y esperamos. Cada uno con su mate y su termo, viste, pero en solitario. Y yo calculo que este invierno ni gripe nos vamos a agarrar, digamos, porque estamos totalmente aislados. Ahora, por ejemplo, ya estoy en Colón, haciendo fila para descargar maíz, para hacer alimento para pollo. Ya, los pollo tienen que comer, no les importa si se termina el mundo. Y, bueno, en una fila de doce, trece camiones, cada sofer en su cabina, cuando lo normal hubiera sido que estemos por ahí todos en una ronda, ya te digo, de mate y charla, porque así somos, digamos, ¿no? Claro. José, ¿y se han complicado tus tiempos laborales con todo esto? Digo, ¿la espera que estás teniendo ahora es normal o...? No, no, esto es normal e inclusive más rápido de lo habitual, porque hay, bueno, vos preguntabas cómo se ha visto afectado el trabajo. En realidad, mucho se ha resuelto, porque prácticamente no hay tránsito en la ruta, salvo los camiones, y así en todos lados. Entonces, el movimiento está a su mínima expresión, porque también el transporte de productos que no sean esenciales para abastecer mercados o asistir a la producción agropecuaria está suspendido. Claro. Entonces, no, hay montones de cosas que no se están trasladando, hay mucho menos tránsito de camiones, el tránsito de autos es prácticamente nulo o muy mínimo. Así, también las restricciones de servicios han puesto a disposición en los servicios exclusivamente para transportistas. En eso hay un gran sentido de la solidaridad, de saber que, bueno, algunos tenemos que seguir en movimiento. Y se diría que hasta hay un reconocimiento del que el transportista nunca ha sido beneficiario. Hoy en día por ahí se ve lo necesario que es en nuestro país que depende exclusivamente de los camiones la tarea de los superiores, ¿no? Claro. José, bueno, me meto en otro tema que también quería preguntarte, porque hay una palabra que, bueno, hace que la gente tome así como un grado de psicosis, que es el desabastecimiento del movimiento que vos habitualmente ves, que es el movimiento de tus colegas que son los encargados junto con vos de abastecer de diferentes productos o, en este caso, alimentos para un determinado producto que es el pollo, ves un movimiento diferente a lo normal que pueda llegar a decir, no, la verdad que hay menos circulación porque hay empresas que no están trabajando y esto podría llegar a desabastecer en algún momento de productos a la República Argentina. No, no, no va a haber desabastecimiento, por lo menos no por problemas de transporte. Bien. Porque está claro que se puede circular, están bien establecidos cuáles son las industrias que pueden y siguen, de hecho, trabajando, tomando las medidas adecuadas, ¿no? Pero todo lo que es producción alimenticia sigue funcionando con normalidad y la distribución sigue funcionando con normalidad. El consumo, intuido, supongo, observo que bajó, porque, bueno, la gente tiene menos espacio para consumir, uno se dedica estrictamente a consumir lo necesario, ¿no? Claro. Así que estamos todos, la demanda ha bajado un poquito seguramente y la producción sigue normal. Entonces no vamos a notar, no va a haber problemas desde el punto de vista de la logística o, como vos decís, para que se genere desabastecimiento. La distribución de combustibles es normal, que podría ser una cosa que afecte y no. Así que yo creo que uno de los problemas que no vamos a tener durante esta epidemia es desabastecimiento, porque se observa en los productos de primera necesidad una circulación normal. Pues sé que es un gran título lo que decís, porque hace unos días hablábamos con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y él nos decía no va a haber desabastecimiento. Claro, pero lo dice alguien que está a cargo de la parte gremial de los comerciantes. Ahora, el otro eslabón tiene que ver con el trabajo de ustedes, ¿no? Con aquellos que llevan y traen los productos y que también ustedes lo estén respaldando y diciendo a través de lo que ustedes ven diariamente, cotidianamente. Seguramente esto, ojalá, también le dé tranquilidad a la gente de que no tiene que salir todos los días a hacer una compra como que si se viniera el fin del mundo y que no va a haber nada más. No, claro. Y de esa manera ser solidario con el otro que también va a ir a comprar, porque el problema no es que no va a haber productos, sino que se ataca a determinados productos de una manera que a veces no da tiempo a que haya una reposición de ese producto. Pero el producto sí está. Claro, claro. En algunos casos, digamos, hay productos que ha subido fuertemente la demanda y el problema es la capacidad de producción, ¿no? Como pasa con el alcohol en gelo, cosas así que hay cierta cantidad de fábrica, se produce, digamos, para cierta cantidad normal de consumo y hoy en día se ha vuelto un objeto preciado. Entonces, bueno, cuesta conseguir, pero por una cuestión de que en general no se necesita tanto, entonces no se fabrica tanto. Pero en cosas, digamos, más de uso cotidiano, como puede ser la leche o los fideos o la verdura, hay circulación normal de transporte. Yo vuelvo a agradecer que ya se han tomado a nivel gubernamental todas las medidas necesarias y todos los sectores están colaborando para que el trabajo de los camioneros sea seguro y se pueda continuar con normalidad. Como te digo, los montones de estaciones de servicio que han puesto sus instalaciones en disposición exclusiva del transporte, las fábricas que quedan amoldados, los controles sanitarios en las rutas que nos están dejando, digamos, como corresponde, ¿no? Circular con cierta normalidad. Van a favorecer que se pueda seguir abasteciendo sin inconvenientes. José, bueno, y los controles que ustedes ven en la ruta y demás también tienen, a diferencia de lo que se decía habitualmente, tienen la cuestión allí de tener los cuidados necesarios, de tomar contacto, imagino con guantes, barbijos, digo, ¿ves que están con los elementos necesarios de higiene los controles? Sí, 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 yo he pasado por, he tenido que ingresar entre la semana pasada y esta a unas 4 o 5 ciudades y en todos lados, en algunas inclusive tienen el termómetro, no sé si es una luz pulsada, un láser, pero que toma la temperatura a distancia y tenían la precaución de, como vos decís, con guantes y barbijos y manteniendo la distancia necesaria de tomarnos la temperatura antes de ingresar a la ciudad, porque, bueno, se sabe que la fiebre es uno de los síntomas, por ejemplo, en el acceso a Concepción del Uruguay, se piden la documentación, se acredite que sos habitante de Concepción, lo hacen lo mismo en Galeboitú, y he visto que cuando encuentran a alguien que no es de la ciudad tiene que tener un motivo de fuerza mayor para estar ingresando, si no, le mandan por donde vino, y, bueno, he visto muy poquitos vehículos circulando en la ruta, entre hacer y antes de hacer, de los que uno podría identificar como primos de fin de semana largo, es decir, autos con valijas grandes arriba del techo, o un bote, o una casa rodante, hay unos, pero muy poquitos, volviendo como para el lado de Buenos Aires, no sé si será gente que habría salido antes de que todo esto se dispare, o, bueno, siempre hay algunos inconscientes que pensaron que no era para tanto, ¿no? Sí, 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 yo iba a decirte, bueno, uno cuando ve, imagina esas cosas, uno se agarra la cabeza y dice, ¿qué hace? Con un bote, con un... Pero ocurre, también hay que decirlo, ocurre en todos los lugares del mundo, tenemos posibilidades de escuchar informes o tomar contacto hoy a través de las diferentes plataformas digitales con gente que está en otros lugares, y lo mismo que ocurre, la misma psicosis que ocurre acá está ocurriendo en países como Alemania, que no tienen tanta... no están en una situación, están en una situación preventiva todavía, ¿no? Como Italia o España, pero también ocurre que la gente se enloquece y que sale a comprar, también ocurre que a pesar de que restrijan la circulación, hay gente que sale de todas maneras, son los menos, pero ocurre. Digo esto porque por ahí acá en Concepción o en ciudades vecinas como Colón o Aleboichu, puede haber alguien que esté teniendo esa conducta, y que bueno, habrá que seguir insistiendo en la concientización, o por ejemplo, que vos ves a la ruta, pero gracias a Dios, digo, son los menos, y la gran mayoría, un 90 y pico y largo de por ciento, está acatando todas las medidas que el gobierno va disponiendo, y los gobiernos provinciales y municipales, y lo que vos ves en la ruta, condice con eso, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, en la ruta se ve la gente que es necesario que esté, y no mucho más. A veces, bueno, uno no sabe por qué el que va en auto va, debe tener un buen motivo, pero con la cantidad de controles que se han implementado, tampoco es fácil andar por ahí sin una razón, sin una autorización, y bueno, me parece que más allá de la concientización, hay gente que necesita... El rigor. Exacto. El decir, mira, no se puede, no se puede, no se puede. Si a vos no crees que sea necesario, bueno, te lo vamos a impedir, digamos, por la fuerza, porque, como vos decís, en el 90 por ciento de los casos se puede apelar a la razón, y hay un pequeño porcentaje de gente que necesita que la circulación sea imposible, que no dependa de su buena voluntad, digamos. Sí, sí, mientras hablo con vos, voy a pasar a dos personas como paseando acá por la ventana de la radio, a esta hora de la mañana. No, claro, Paola Porta, súmese, Paola, porque usted... Buen día, buen día. ¿Usted qué decía? No hay que juzgar. Que no hay que juzgar, porque a veces irremediablemente hay que moverse de un punto al otro, se están buscando que haya una concentración de horario en donde la gente pueda moverse un poquito más libremente para hacer la compra, para ir a la farmacia, para ir a, bueno, a buscar las cosas que están haciendo falta en casa, pero lo que se aconseja es planificarlo para varios días y no tener la necesidad de salir todos los días a comprar un kilo de pan y una caja de leche. Claro, claro. A veces es imposible, hay que ver las realidades de todas las personas. Entonces, digamos, lo que uno insiste es tratar de no juzgar de si hoy vimos a una señora grande paseando al perro y tal vez vive en la esquina y, digamos, si hizo tres cuadras, no tiene lógica. Pero uno no puede estar saliendo con el dedo inquisidor porque es lo que está haciendo mucha gente y es muy molesto. Uno va en la calle, nosotros que no nos queda otra que estar en la calle, sabemos que lo hacemos lo mínimo indispensable. Yo hace tres días que no salía de mi casa y te miran como es diciendo, estás propagando el virus. Y bueno, nosotros tomamos, yo llegué y acá hay un olor a alcohol porque uno llega y toma todas las medidas y se lava las manos. Pero bueno, yo creo que cada uno está poniendo su granito de arena y grande va a ser el cargo de conciencia para aquellos que no lo hagan y tengan alguna repercusión negativa. Claro, sí. Igual yo les iba a decir hace un ratito en la charla que la presión social que ejerce la mirada de nosotros también favorece que salgamos lo mínimo indispensable. O sea, por más que pueda ser molesto que te estén juzgando porque no se entiende desde el punto de vista del otro que hacéis en la calle, ¿no? Y vos no vas a parar en cada cuadro a bajar la ventanilla del auto y decirle no, es que tengo que ir a buscar a mi hijo, a lo del abuelo o es que voy a trabajar a la radio. Pero yo creo que en una ciudad relativamente chica como la nuestra el hecho de que tus vecinos se estén observando y de alguna manera siga al acatamiento de la cuarentena. Sí, pero además ocurre algo en la práctica que es muy gracioso. A mí me ha tocado venir casi todos los días a la radio a compartir y activar acá la cuestión técnica y yo cuando me cruzo con alguien que va en un vehículo lo miro como diciendo ¿qué haces vos en la calle? Y yo el otro veo que me mira diciendo ¿qué haces vos en la calle? Entonces es una cuestión muy graciosa que después uno se termina riendo de las caras que pone y yo imagino que mi cara debe ser la misma o peor que la de la otra persona y tiene que ver con eso que hablabas recién ¿no? José, bueno, también está bueno ponernos en esa situación de decir che, respetá la cuarentena más allá de que no sé qué estás haciendo en la calle pero lo que estás haciendo yo imagino que debe ser que lo tenés que hacer porque si no no encontraría explicación de por qué salís poniendo en riesgo a tus familiares a tus amigos en algo que aquí en Concepción gracias a Dios todavía no tenemos y ojalá que no lo tengamos la noticia de que hay que lamentar a alguien que tenga un caso de coronavirus pero me parece que hay que estar preparados prácticamente en la cuarentena para que una situación así no nos cambie el eje de lo que hacemos habitualmente no podemos descansarnos en que total no pasa nada porque hay un caso confirmado ni cuando y si se confirmara un caso entrar en el pánico sí, porque aparte si alguien si en algún momento ojalá, reitero no pase llegar a tener que confirmar un caso vamos a estar muy pendientes de quién fue de dónde estuvo de con quién estuvo de quiénes son los amigos de quiénes son los familiares de quién porque ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta de que en mi salida pude haber estado expuesto a un determinado lugar a una determinada cosa con un determinado conocido de esa persona que que sí está contagiada con el virus y ahí la psicosis va a ser creo diferente en el sentido de de auto perseguirnos respecto de nuestra conducta que hemos tenido teniendo la posibilidad de de haber me quedado en casa si es que no tenía que salir así que bueno creo que por ahí pasa la cosa José te agradecemos mucho como siempre pero es un gran aporte que haces respecto de de colaborar a esta concientización que va a ser necesaria también porque esto se va a prolongar en el tiempo ya está decidido determinado de que no va a ser hasta el 31 de marzo va a haber una prolongación porque la situación a nivel mundial y a nivel nacional va a ser así y está bueno que nos empecemos a aclarar de que hay toda una una garantía de que la maquinaria de producción a la República Argentina continúa de la misma manera como hasta el día anterior a que nos dijeron hay una cuarentena y hay que cumplirla Sí, sí, sí totalmente e inclusive al respetar digamos la cuarentena o los días de ese aislamiento preventivo y obligatorio los que sean necesarios los que como el caso de ustedes o el mío tenemos que seguir en nuestros puestos laborales porque la radio hoy en día se hace necesaria porque circula mucha información falsa por redes sociales y bueno en la radio uno sí se toma el trabajo de verificar antes de incumplir algo entonces me parece que se resignifica la función de la radio como la tarea periodística del seteo de información frente a esta nube de desinformación que nos rodea y el trabajo digamos de todo el resto de las personas como el mío como transportista se hacen viables porque el resto de la gente respeta el aislamiento porque sería imposible seguir trabajando con normalidad si todo el mundo estuviera fuera José te dejamos un abrazo de cuarentena con todas las medidas higiénicas un abrazo a metro y medio o dos metros de desinformación claro es medio loco así pero es un abrazo de cuarentena y te queremos mucho así que cuídate bueno bueno muchísimas gracias por la labor que están haciendo y por el llamado ese tipo de cosas que hace que nos sintamos un poco más cerca bueno esperemos haber colaborado a la espera por lo menos José Maher transportista camionero le decimos nosotros pero el hombre es transportista y nos aclara algunas dudas respecto sobre todo su tarea habitual y normal que es normal es más nos decía hasta se nos ha facilitado mucho la cuestión del traslado porque prácticamente claro la ruta está para ellos al no haber movimientos entonces hay tiempos que se manejan un poco más eficiente se han extremado las medidas de seguridad del contacto en su labor diaria no hay tanto tiempo para hablar entre ellos entonces eso hace que también se agilice la cuestión y por sobre todas las cosas lo más importante que nos dijo es que él en lo que observa de su tarea habitual y normal y la de sus colegas transportistas no hay no hay posibilidad de que haya desabastecimiento en la República Argentina Mutual Bancaria 30 años al servicio de cada asociado consultorios farmacia alberdi 785 428926 Mutual Bancaria más profesionales más técnicos y más servicios desde la madrugada mayormente nublado de mañana nublado inestable no se descarta algún chaparrón aislado con mejoras temporarias en la mañana de hoy no es importante pero no hay que descartarla de tarde mayormente nublado poco sol y nuboso un miércoles inestable nuboso de mañana puede darse alguna lluvia aislada y mejoras temporarias repito hoy miércoles el sol salió 7 y 1 minutos se ocultará 18 58 minutos la luna en fase nueva saldrá 7 56 minutos se ocultará luego 19 y 59 minutos hoy miércoles es en Urdinarra y la actual temperatura es 21 grados el viento a 3 kilómetros este sensación térmica también 21 grados la humedad actual 75% presión barométrica registra 1010 decimal 4 un miércoles más que nada complicado en horas de la mañana donde podría haber repito algún chaparrón aislado con mejoras temporarias de tarde abundante nubosidad y ahora veremos cómo llega el tiempo mañana jueves 26 de marzo el pronóstico indica mínima 19 grados máxima 25 grados viento este y sureste de madrugada inestable de mañana posible lluvias aisladas mejoras temporarias de tarde también inestable y posibles chaparrones un jueves con inestabilidad y posibles lluvias tanto de mañana como de tarde alternado con mejoras cortas del tipo temporario para el día viernes 27 de marzo mínima 17 grados máxima 28 grados viento norte de mañana poco sol mayormente nublado y de tarde inestabilidad posible lluvias aisladas con mejoras temporarias el pronóstico para el día sábado 28 de marzo mínima 18 grados máxima 30 grados viento este de mañana poco sol muchas nubes algo inestable y de tarde mayormente nublado y poco sol para el día domingo 29 de marzo el pronóstico indica mínima 20 grados máxima 30 grados vientos noreste y sureste de mañana poco sol y muchas nubes y de tarde mayormente nuboso para el día lunes 30 de marzo mayormente nublado y algo inestable y el día martes también posible lluvias aisladas en la región por otra parte le comentamos a toda la audiencia de radio total que no tenemos alertas meteorológico por ahora del servicio meteorológico nacional ni tampoco tenemos avisos a corto plazo por lo tanto el día más complicado sería mañana jueves donde se esperan chaparrones e inestabilidades en la mañana y en la tarde alternados con mejoras temporarias luego sigue algo inestable el resto de la semana pero el fin de semana por ahora está aguantando y no hay alerta ni tampoco aviso a corto plazo cualquier pregunta que tenga el consultor y director Isaguirre para la amplia audiencia de total y toda la amplia región el señor Isaguirre con mucho gusto desde Urdina Rain estación meteorológica hidráulica de la municipalidad de Urdina Rain el agrado en responder no Eduardo no hay demasiadas preguntas felizmente los días están siendo buenos para estar adentro lamentablemente pero buenos para mirarlo por la ventana lo que tal vez preocuparía sería si hay precipitaciones en futuros días cómo se darán esas precipitaciones si tendrán que ver más con con lluvias más intermitentes o con más que nada por la entrada de frente frío que provienen del pacífico y patagonia que al ingresar a nuestra provincia y litoral y ahí confrontar con las temperaturas húmedas y cálidas se producen lluvias y algunos chaparrones aislados de todas maneras cualquier cosa no duden en llamarme que con el agrado de siempre voy a responder lo sabemos que es así Eduardo a cuidarse a quedarse en casa a cuidarse es que cuidarse mucho porque esta situación del coronavirus es complicada bueno Eduardo le dejamos un abrazo grande y seguramente lo próximo gracias y para toda la audiencia lo mejor ahí está Eduardo Auber desde la estación experimental de Urdina Rey dándonos estas precisiones respecto de cómo va a comportarse el tiempo el clima en toda la región y puntualmente en Concepción del Uruguay Mutual Bancaria 30 años al servicio de cada asociado de la región de la región ¡Gracias!